La palabra al honorable vicepresidente de esta corporación, al diputado Pepe Aude Stiguer. Gracias, Presidente. Presidenta, en septiembre de 2018 el gobierno ingresó un proyecto que era fiscalmente neutro, es decir, no generaba recursos adicionales al fisco. Su corazón era la reintegración tributaria, tan celebrada por el empresariado y Chile Vamos. Le costaba al fisco 800 millones de dólares, buena parte de ellos provenientes del 0,1% más rico. Para conseguir los esquivos votos en la Cámara se vio forzado el gobierno a incorporar compensaciones, algunas de ellas para generar recursos desde el sector más rico, disminución de beneficios tributarios al mercado financiero como el Market Maker, castigo a los retiros desproporcionados sin justificación y a las operaciones back to back. También se mejoraron como compensación las medidas en favor de las pymes para crear un verdadero régimen propime como lo rebautizamos aquí en la Cámara. Incorporamos una medida en favor de los adultos mayores en el pago de sus contribuciones y un beneficio para las regiones, el 1% de la inversión. El gobierno consiguió con esas compensaciones una exigua mayoría para aprobar la reintegración, para modificar la norma general antielusión aligerándola y para ampliar la exención de IVA vivienda de costo de construcción hasta 3.000 EUF, originalmente había propuesto 4.000. Medida regresiva, porque si queremos apoyar a la clase media en su aspiración a la vivienda propia, lo lógico es focalizar en subsidios que son el instrumento y no en beneficios tributarios para la desmobiliaria. Lo increíble, me imagino que algunos en Chile vamos no lo imaginaron ni en la peor de sus pesadillas, es que el Senado retiró la reintegración descorazonando su proyecto, retiró las modificaciones a la norma general antielusión y retiró el artículo que ampliaba la exención de IVA a las constructoras. Es decir, las tres cosas que nosotros votamos en contra aquí fueron eliminadas del proyecto. Increíble es que el gobierno, a pesar de retirar lo que quería, se vio obligado a mantener todas las compensaciones que había agregado al proyecto para lograr aprobar la reintegración. Es decir, quitó la reintegración y se quedaron las compensaciones. Pero lo que es prácticamente inverosímil es que no solo mantuvo las compensaciones, sino que incorporó algunas nuevas, las más importantes. Una sobretasa al patrimonio inmobiliario. 29.000 propietarios harán un aporte adicional de 156 millones de dólares al fisco. Un nuevo tramo para el impuesto a la renta. Una tasa marginal del 40% para los ingresos mensuales superiores a 15 millones. Aportarán un puñado de personas otros 146 millones de dólares focalizados en los altos ingresos. Se amplía el beneficio para adultos mayores. Las viviendas que no superen los 128 millones de avalúo fiscal, los mayores no pagarán contribuciones si su ingreso es menor de 670.000 pesos y solo pagarán la mitad de sus contribuciones si sus ingresos no llegan a 1.490.000 pesos. Recibimos un proyecto que no generaba recursos para el fisco. Tenemos ahora un proyecto que en régimen genera 2.200 millones de dólares. Yo voy a aprobar, por supuesto, las modificaciones hechas por el Senado porque todas aportan. Y además los representantes de las pymes nos han pedido aprobar sin dilación porque debe regir desde el 1 de enero de este año. Por supuesto que la cuestión tributaria seguirá siendo discutida, con certeza, en la campaña presidencial. Y después de lo ocurrido en los dos gobiernos de Piñera, que ganó la elección prometiendo rebaja de impuestos y los dos gobiernos de Piñera han debido subir los impuestos, nadie le va a creer, nadie le va a creer al candidato que en campaña proponga rebaja tributaria. Y es porque hay consenso, ha avanzado el consenso respecto a la necesidad de aumentar la carga tributaria y de hacerlo de manera progresiva para reducir la desigualdad. Ha avanzado ese consenso con mucha velocidad en estos meses, no tengo que explicar por qué. Incluso compartido por algunos líderes empresariales. Yo, finalmente, quiero de verdad, de todo corazón, con mucha sinceridad, saludar el estoicismo y el espíritu de sacrificio de nuestros colegas de Chileoá. Que van a dar sus votos para sacarle el corazón a su reforma tributaria. La reintegración que defendieron con tanta pasión hace tan pocos meses en esta misma sala. He dicho, Presidenta.